Esta se cayó completa No aguantó más Entonces que lo cogen como almacén de materiales Porque de aquí estoy viendo cosas adentro De personas que vivían en Cuba Antes del 59 que eran muy influyentes Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal Yo soy Rosanne y esto es RosyTV El video del día de hoy es un video especial Porque nos encontramos en un sitio especial de La Habana Como pueden ver, atrás de mí están Este lugar, estas esculturas maravillosas Nos encontramos en el cementerio de Colón La necrópolis de Colón Les confieso ahora aquí, antes de comenzar el video No me gustan los cementerios Porque el tema de la muerte me aflige mucho Y pienso que los aflige también a muchos de los que estén viendo este video Pero no por eso puedo dejar de homenajear Y hacer un video en este sitio tan espectacular Considerado un museo al cielo abierto Por las obras tan espectaculares que se encuentran hechas aquí Aquí hay tumbas que son obras de arte Todo eso lo vamos a estar develando en el video del día de hoy Cómo está compuesto el cementerio Las historias que hay detrás de ciertas tumbas características Si a ti te gusta este tipo de contenido Tienes que quedarte en este video porque va a estar espectacular Así que nos vemos a continuación Los antecedentes datan de 1854 Cuando el gobernador Márquez de La Pesuela Proyectó la construcción de la necrópolis Que la construcción fue autorizada en 1866 Y se empezó el 30 de octubre de 1871 Las obras se concluyeron 15 años después en 1886 En su entrada posee un pórtico ancho de mármol de carará En la cúspide se encuentran representados Las virtudes teologales de la caridad, la fe y la esperanza Bueno, hay un tema del que yo quiero hablarles Y es el tema de que Miren para acá Todo esto que está aquí cerca De la entrada del cementerio Paño azul Los pollos Estos son pollos aquí O gallinas Todo esto está lleno De cosas que las personas Tras miran las gallinas muertas aquí Aquí también hay otra Un ramo de flores por esta parte Frutas, ofrendas Seguimos por aquí Y aquí también Está lleno Ya en esta parte Ah, miren Aquí también hay No saben el olor Las petidez que se siente ahora mismo con esto Les voy a explicar ahora Ay, miren para acá Esta es la última parte del cementerio también Estos son ofrendas que traen aquí Y demás Un poco ahora, miren Resulta que Me puse a preguntar Porque justamente pasaban muchas veces por acá Aparecemente y veía Principalmente las gallinas muertas Y veía ramos con troncos Con encima del tronco Unas cintas rojas Les comentaba a la entrada del cementerio El tema de las gallinas Y no solamente a la entrada También los vi por los alrededores Por los bordes Y las frutas Y esas son las ofrendas Que muchas de estas ofrendas Son referentes a la religión Que tiene que ver con la afrocubana Que bueno, que nos viene de nuestros ancestros africanos Según estuve preguntando A ciertas personas aquí en La Habana Que tienen ciertos conocimientos sobre eso Porque yo realmente no estoy muy empapada en el tema Sacrifican gallinas, pollitos, guanajos Y vienen y los ponen a la puerta del cementerio Y también los he visto en árboles Y en avenidas Principalmente al lado de los árboles Es como para limpiar la energía negativa O lo malo que pueda llegar O esté en tu casa en esos momentos También he visto Muy extraño Por cierto Yo me he quedado impactada Porque es que para Oriente Este tipo de prácticas No la veo tan fuerte Por ejemplo Un racimo de plátano burro Que ya se madura Lo cogen y le ponen en el tallo Un lazo rojo También lo veo que lo dejan Al lado de los árboles Les comento esto Porque a lo mejor le puede resultar interesante A ustedes que vean el video Porque para mí resulta interesante Y a mí me gusta compartir Todo lo que yo veo con ustedes Les confieso que yo Vine casi a ciegas aquí Al cementerio Porque bueno Obviamente yo me preparé Antes de venir a hablar aquí Me preparé sobre el tema Pero es que vine a ver ciertas tumbas Que tienen cierta fama Y que he oído nombrar mucho Pero imagínense que este sitio Tiene 57 hectáreas de área Nada más y nada menos Imagínense eso Y yo ahora mismo Me voy a guiar Preguntando Para llegar a ciertos lugares Y además que esta es La segunda vez Que yo entro aquí Al cementerio Esto me resulta increíble Porque para los lugares Que mires siempre Hay algo que te va a llamar La atención Y es una cosa Que tienen que estar aquí adentro Para que puedan entender Lo que yo les estoy diciendo Miren por ejemplo Ahora mismo Estoy caminando Y miren esta tumba Que está acá O sea estoy diciendo Como un mausoleo Casteleiro Miren Miren la El estilo La elegancia Que tienen La gran mayoría De tumbas Que están Por lo menos Para el principio Vamos a ir a la otra parte De más atrás Porque Está ya como las tumbas Un poco más recién Para que ustedes vean La diferencia Qué curioso Yo no sabía que las tumbas Se podían apuntar Realmente Porque como muchas De las tumbas Que están aquí Por lo menos En esta parte inicial Son Son de mármol No tenía la idea De que se podían Apuntar Y miren Esta Está completamente Apuntada Un dato perturbador En 1876 Más de un millón De personas Habían sido enterradas Aquí Para hacer espacio Tenían que sacar De las tumbas Cada tres años A los fallecidos Los restos Se almacenaban Pero a fines Del siglo XIX Y comienzos Del siglo XX Los huesos Fueron descartados De forma totalmente Irrespetuosa Al aire libre Según algunas fuentes El precio De una tumba Rondaba Los 10 dólares Por 5 años Si algún familiar Dejaba de pagar La renta De los 5 años Los huesos Eran desenterrados Y arrojados A una pila De huesos En la esquina Del cementerio Llegando a ser así Una gran pila Que creció Hasta convertirse En una atracción Turística Mórbida Entre los soldados Estadounidenses Los soldados Enviaban postales Por correo A sus parejas En Estados Unidos Mostrándose de pie Sobre la pila De huesos Y sosteniendo El cráneo De esa persona Bueno Y venimos entrando A la tumba Creo que resulta La tumba Más famosa Que tiene Toda la necrópolis De Golón Amelia Goira De Adot Aquí está Es La tumba Que permanece Durante todo el año Llena de flores Y están llenas De todas Estas En agradecimiento A ellas Miren Todo esto Que está aquí Todo esto Que está aquí Esto que está aquí Estas del lado De allá También son En gratitud A Amelia Una cubana De alta cuna Amelia Goiret Fue enterrada Con su hijo A los pies Después de ambos Morir en labor De parto Al poco tiempo La tumba Fue abierta Para descubrir Que el cadáver De Amelia Sostenía a su bebé En brazos Y los cuerpos Estaban intactos Tal milagro Convirtió A la dama romántica En una de las imágenes Más veneradas De Cuba Han venido Cientos de miles De personas De todo el mundo A pedir aquí Sobre todo Las madres Vienen a pedir Aquellas que no pueden Concebir hijos A pedir partos sanos E hijos sanos Justamente Acabo de hacer El ritual Que se le hace A Amelia Ahí como ustedes Pueden ver No sé si lo hice Verdaderamente Bien Si entré Como tenía que entrar A mí un señor Vino y me explicó Más o menos Cómo tenía que hacer Las cosas No sé Si lo hice bien O lo hice mal De todas maneras Él me dice Que muchas personas Que han venido aquí A pedirle Que le conceda Cosas Se le ha cumplido Aquí hay muchos Muchos Pedidos De que mi niño Nascazano Y esas cosas Yo no soy de creer Mucho en eso Creo que hay un Dios Allá arriba En los cielos Que es el que domina Todo Pero Siempre hay que Tratar de creer En algo En algo En esta vida Este cementerio Es el más importante De toda Latinoamérica Está entre los tres primeros Más grandes del mundo Creo que es el tercero Más grande del mundo Y el más grande De toda América Latina Es el cementerio Más importante De toda Cuba Es que nada más Hay que ver Y recogerlo Para darse cuenta Que es el más importante De toda Cuba Y además Es el cementerio Que tiene el nombre De almirante Cristóbal Colón Es el único cementerio De este tipo Que tiene su nombre En toda América Yo quiero ahora Que hagamos algo Muy importante Quiero homenajear De alguna manera A las personas Que están aquí Enterradas Otorgándole Diez segundos De silencio En este video Y que ustedes Me acompañen Y además Escuchar el sonido Ambiente Que se produce En este sitio Santo Para la construcción De la necrópolis De Colón Se lanzó Un concurso Entre arquitectos El concurso Lo ganó El arquitecto Calisto Loira Que emigró De España Hacia Cuba Con tan solo 6 años Pero lo triste De todo fue Que Para que vean Que no podemos Dominar el mundo Ni lo que ocurre Con la vida Lo triste De todo fue Que el arquitecto Murió con 30 años Justo antes De haber terminada Su propia obra Arquitectónica Y el arquitecto Se encuentra Enterrado aquí En lo que se denomina La Galería De Tobías Fue el primero Que se enterró En este sitio Y bueno Ya ustedes saben Una historia triste Para nombrar Acá En el cementerio Y hoy es como Un lugar Para Donde deben tener Restos de personas Por cierto Miren Eso que va por ahí Es un avión Mirenlo ahí Y ya está Atardeciendo En La Habana Qué bella hora Y qué bonito momento Para hacer video Me encanta Y esta es la iglesia Que hay aquí Que como que es El centro del cementerio Divide las cuatro sesiones Que dividen el cementerio Miren justamente Hay un entero La forma rectangular De la necrópolis Evoca un campamento Romano Estilo románico Bizantino Con una retícula De calles Manzanas Y calzadas A lo largo del cementerio Existen varias señalizaciones Que te indican A qué lugar Coger Para que no te pierdas Dentro de tan Grandioso lugar Esta que está aquí En la tumba De la divorciada Que yo Es que uno quiere Siempre dar La parte positiva De todo Pero es que no colaboran Esta es una tumba En la cual se invirtió Mucho dinero Y ahora mismo Esta parte Que está rodeada En verde Imagino Que sea Porque miren Ahí las ventanas Como se le cayeron Los cristales Sea porque Eso está En deterioro total Y es que En Cuba Siempre dejan Todo pasar El tiempo Y no hacer nada Entonces suceden Cosas que se pierden Monumentos Invaluables Se pierde En el deterioro Y la dejadez Y el paso Del tiempo Por todo Esta tumba Perteneció A Catalina La primera cubana Que se divorció En Cuba Otra tumba Famosa Es el monumento A los bomberos El 17 de mayo De 1980 Hubo un incendio Donde murieron 18 bomberos Y a raíz de ello Se hizo este monumento Dato curioso Detrás del mismo monumento Se entierran Hoy en día A los bomberos Que mueren En servicio Por supuesto Que no todo el mundo Tiene para mantener Una tumba Esta está abierta Aquí Esta también Se le cayó El mármol No cuentan muchas cosas Que muchas de estas capillas Han cogido como lugar Para almacenar materiales Feo Muy feo Porque es un lugar Tan increíble Mente hecho Entonces que lo cogen Como almacén De materiales Porque de aquí Estoy viendo cosas Adentro Me parecen muy mal Esta es la familia Casimiro González Y familia Miren esta también Esta está Desparatada Completamente adentro También familia Ustedes saben Lo que sucede Muchas veces Miren esta otra Miren esta otra Sucede muchas veces Que muchos de estos lugares De 1942 Yo les comento algo Esto me da pavor Hacer esto Pavor me da a mí Sucede con muchas De estas tumbas Miren por ejemplo Esta otra también Que Eran tumbas Sumamente hermosas Sumamente cuidadas Con mucho lujo De personas Que vivían en Cuba Antes del 59 Que eran muy influyentes A raíz del triunfo De la revolución Muchas personas Fueron desalojadas De su vivienda De sus propiedades Y muchas Se fueron del país No quedó ningún miembro De su familia Y estos lugares Estas tumbas Quedándose atendidas Y abandonadas Y Sucede Lo que estamos viendo Ahora En este video Esta se cayó completa No aguanto más Yo creo que a mí Nunca en la vida Me había pasado eso Yo Yo veo un perro Y me meto con él Porque A mí me gustan los animales Y yo Pero no sabía Que esos perros Se iban a tirar encima de mí De hecho Un perro Me mordió en la pierna A ver Me tiró más o menos el diente Pero No creo que Pase mucho más allá de eso Ya yo Ay Qué susto me di De momento Pensé que todos Venían para arriba de mí Y aquí no hay Absolutamente Nadie Aquí mismo donde yo estoy No hay absolutamente Nadie También aquí Y hacen personalidades Importantes de la historia La madre y el padre de Martí Antonio Guiteras José Antonio Sacco Por supuesto Que el lugar También fue usado Para hacer Diff Símiles Películas Y seriales A continuación Un fragmento De esta película Que se hizo En 1959 Llamada Nuestro hombre En La Habana No hay No hay otros ¿Verdad? Yo esperaba Beatriz No hay otros 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 Llamada Venga de la caridad. Miren esta tumba que acabamos de encontrar aquí. Aquí fue enterrado un hombre de pie, Eugenio Casimiro, el cual se catalogó en su época como el hombre más guapo de todos los cubanos. Dígame algo. Eugenio Casimiro se mostraba en público bien vestido con ese aire de tranquilidad que nadie imaginaría que era un matón nato. Su historia es bastante extraña. Se pasó del lado de la ley a ser un delincuente hasta ser un asesino a sueldo. Este tuvo un romance con la hija de Alfredo Sayas Bazán que en su tiempo fue presidente de Cuba. Todo fue perfecto hasta que un día la mujer lo encontró siéndole infiel y justamente en ese momento le provocó un infarto. Eugenio murió tiempo después y decidió que al enterrarse de forma vertical porque como él decía un tipo que ha caído de pie en la vida tiene que caer parado en el infierno. Y como yo les decía que aquí se encuentran auténticas obras de arte, díganme de esta tumba que es una auténtica obra de arte en toda su esplendor. Esta es la tumba del arquitecto dedicada en memoria a José F. Mata del Colegio de Arquitectos de La Habana en el año 1920. Miren esto y que bien logrado está. Bueno chicos y acabamos de llegar a otra tumba super curioso. Esta es la tumba del dominó. Como pueden ver hay una ficha de dominó ahí arriba y les cuento ahora qué sucedió con esta tumba o por qué se llama la tumba del dominó. Sucede que estaba esta señora llamada Juana Martín como viene diciendo aquí en la lápida. Un día normal cualquiera jugando dominó con su esposo. Su esposo justamente iba a ganar y él le hizo una contrapartida y en ese momento ella con la ficha en la mano le dieron varios infartos y ahí falleció. Por eso la tumba homenaje a esta señora con una figura de dominó. Bueno ahora salí un momento. Estamos en la parte que no es de los ricos del cementerio. Miren aquí se puede ver desde allá mismo porque miren cómo tienden las paredes exteriores. Es que no voy a decir que el cementerio no se restaura. El cementerio sí se restaura y se le pasa las manos pero se le pasa la mano a esta parte donde el cementerio es muy llamativo que es al principio a la entrada que es como la parte donde están las tumbas de las personas ricas. Esto lo vamos a ver ahora mismo cuando entremos para que ustedes vean todo lo que yo les estoy diciendo. Así venimos entrando a la parte de lo que vienen siendo los simples mortales. Aquí si no están esas hermosas esculturas las tumbas son normales inclusive que hay gente que son de 1950 a 40 y demás pero se puede ver el deterioro marcado de las tumbas miren por ejemplo aquí que no es como en la primera parte que estaba todo ese esplendor toda esa gloria en sus tumbas. Bueno chicos hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy creo que ha sido un vídeo bastante extenso bastante explícito si te gustó por favor dejarlo por allá abajo en los comentarios compartirlo darle y así el vídeo se muestra mucho más acá en la plataforma de youtube nos vemos en el próximo vídeo chao